A otro tema más delicado. Ay, ay, espérate, esto es de yo, Sibel. Es tan fuerte y yo había escuchado rumores, que no sé por dónde empezar, pero voy a empezar tal vez por la noche de ayer. La noche de ayer salió un meme que circuló por las redes sociales vía WhatsApp y demás, en el que se decía más o menos, para resumidas cuentas, que la organización Miss Panama había muerto. Y de ahí salió entonces una serie y una corriente de rumores, es este, Rest in Peace, Descanse en Paz, me dice mi colega Juana, que significan esas siglas. Gracias Dios por escucharnos. Eso sí es sátira. Un toque de sarcasmo dentro del meme. Leve, un toque leve de sarcasmo. Un poco. Entonces, ¿qué entendemos por este meme? Pues que la organización Miss Panama como tal ya dejó de existir. Obviamente, cuando nos seguimos tan increíble noticia, nosotros nos comunicamos con Marisela Moreno para saber si en verdad ella, que es la creadora, dueña, directora y demás de la organización Miss Panama, genuinamente había decidido cerrar lo que era. ¿Y sabes qué dijeron también? Además, ah, qué cosa. Oye, nosotros nos comunicamos con Richie de Medcom para saber si esto era verdad. Porque se decía por ahí que como que la franquicia ya no iba a estar en Medcom tampoco. Correcto. Que estaba transmitiendo este, ¿cómo se llama? Certamen. Este certamen. Y esto fue lo que nos comentó. Medcom ha recibido de la organización Miss Universo información sobre la elaboración de nuevos lineamientos para la versión 2016, mismos que se harán públicos en cuanto se distribuyan a los países participantes y se compartirán con Marisela Moreno, presidenta de la organización Miss Panama, encargada del evento local. Gracias, de nada, cualquier cosa a la orden. Ahí está Richard Ibella, él es el relacionista público de Medcom, nos mandó esta información como para callar esos rumores que están por las redes sociales. Pero, o sea, yo te digo, cuando el río suena es porque piedras traen. Entonces, yo lo que digo, ¿por qué? Porque el rumor es que Miss Universo ya no va a tener Medcom, tampoco va a estar con Marisela y demás. Y cuando nosotros nos acercamos a Medcom, resulta que sí hay algo, si me explico, que dicen, no, lo que pasa es que recibimos nuevos lineamientos y ya de hace mucho se está escuchando, aquí lo dijimos una vez, que Marisela en algún momento había decidido que ella no quería seguir con este peso de la organización Miss Panama porque de verdad que para ella era mucho trabajo, ella quería dedicarse a su familia, recibía demasiadas críticas además y que, bueno, pues que ella sentía que ella ya podía pasarle a otra persona ese trabajo y ese peso porque simplemente ella no lo quería hacer. Entonces, también se ha escuchado que hay otras organizaciones que se encargan de concursos, que yo no voy a decir el nombre, que se han acercado a la organización Miss Universo o que la organización Miss Universo se ha acercado a ellos para ver si, vamos a decirlo como me lo han dicho a mí, le quitan la franquicia a Medcom y se la van a dar con la organización. Pero es que no es mentira de nadie la rivalidad que hay entre César Anel y Marisela Moreno. Ah, yo no dije César Anel. No, 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 pero yo estoy hablando, ya que estamos hablando de este tema, este rumor no viene de ahorita, viene de hace años en lo que se ha tocado este tema y por eso dicen que son rivales. No lo emites tú, lo dije yo, pero es lo que se ha escuchado y todo Panamá lo sabe. Qué tenaz con su inseguridad. Oliver, qué tenaz. Lo más tenaz de todo es la cara de Oliver de Perdi. Él se está empapando, él se está empapándose porque esto va a dar de que habla bastante y en la próxima Oliver va a opinar bien feliz. Oye, es frustrante porque Carnavales me tomó, ¿te van a cuando lo agarré? Con la reina. Cuando agarré lo de Carnavales, se acabaron los Carnavales. Se acabaron los Carnavales. Ay, no. Pero yo voy a tratar, yo voy a tratar. Sí, no, mete el empeño y tranquilo. Tranquilo, yo creo que de esto no vamos a hablar tanto. No, pero mira, lo que sí es cierto es que al final hay problemas con la organización y digo, muchas personas se quejan, por ejemplo, que el Miss Universo viene en septiembre y que estamos a marzo. O sea, que si estamos a marzo y septiembre es nueve días, estamos a marzo, que es tres, faltan seis meses. Una pregunta, ¿y preparar una Miss? Es muchísimo tiempo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se escoge? Yo escuché que en otros países las agarran y después las modifican. Primero que todo eso es un negocio. Es verdad, pero no importa. Así que eso no importa. Pero igual tienes que ir preparada porque no vas a ir a pasear. Por lo menos vas a hacer una buena representación. Y a pasar pena como muchas que han ido. Exacto. Entonces tienes que poner en forma y de eso sabes más tú que yo. Tienes que comer bien y de eso sabes más tú que yo. Y tienes que en verdad llenarte la cabeza de las ideas de World Physiana. Y de eso sabes más tú que él. Eso no lo sé yo porque esas ideas vacías no las comparto yo. Yo tengo pensamientos más buenos. Pero igual, no te dices... Cero discriminación que pasa. No, no, no. Porque si tienes que hacerte pasar por una niña... Yo no estoy... Oye ya, se nota que hay odio en ti. A mí me molesta el estereotipo que sigue perpetuando la figura de los concursos de que la mujer inteligente... Y las mujeres que van allá probablemente sí son inteligentes. Como tú y inteligentes actúan como brutas. Es verdad. Es verdad. ¿Y por qué no mandamos a Yocibel? No, yo te opino igual. Hashtag mandemos a Yocibel a mis universos. Gracias. Aroba Yocibel. Aroba Yocibel S.E. Marisela quiere que haga vaya. A todo el mundo quiere que haga vaya. Oye, y aroba Cholibu te ven en Twitter. Comenten si... Aroba Cholibu te ven en Twitter. Por favor, comenten y apoyen esta idea de que Yocibel sea la próxima Miss Panamá para mis universos o para mis mundos o para mis bananos o mis cafés o mis... Todas esas cosas que hemos cubierto... Oye, ven acá. Quiero que sepas que ya que estamos en este tema hablando de Marisela, cuando la llamamos también nos enteramos de otra cosa. Ella en carnavales tuvo una fuerte caída. ¿Cómo? Ay, ¿te calmas? No seas así. Mira, Oliver, dice que estabas tomando Marisela. Yo confío que no que te caíste porque yo de piso estaba mojado y... Y si estabas tomando no importa, todo el mundo toma. Bueno, sí, en verdad, si estabas tomando estaba cool. Pero esto fue lo que nos contó para que sepan cómo le va la muchacha, si está bien o no. Y nos dijo a través de WhatsApp, dice Una caída que me di en bocas con unos aqua shoes. Ahora estoy con muchos dolores en el área lumbar y me cancelaron los ejercicios hasta saber qué realmente sucede, pues no hay medicamento que me funcione. Y ya quiero volver a hacer ejercicios y cargar a la bebé sin que me duela tanto. Fue una caída fuerte por un piso pulido que estaba mojado. A lo que le respondimos, ¿y desde cuándo estás así? Ella respondió desde carnaval. Madre santa. ¿Y cómo has estado aguantando todo este tiempo? Ella responde a punta de pastillas, pues no me quiero infiltrar. Infiltrar, sí, inyección. Gis, ya me vinieron a buscar para la resonancia. Así que ahí está la respuesta. Hasta resonancia te estuvo que... Ay, yo no me puedo parar aquí. Ella estaba hoy haciéndose la resonancia magnética. Exactamente. Ven que si era un piso mojado yo tengo la boca llena de razón, Abel. Sí, pero, o sea, ¿ves? Mira, aquí entro en otra molestia. O sea, con aqua shoes. O sea, felicidad engañosa. O sea, supuestamente el zapato que es propicio para que no me pase ese tipo de accidentes es el culpable. Exacto. Ese aqua shoes. A mí no me importa. Es un piso shoes. Espérate, espérate, espérate. Antí, espérate. Espérate, espérate. Yo quiero que sepan que el no me importa vino de esto de aquí en el que la jefa dijo, oye, no son para estar en pisos mojados, es para estar dentro del agua. Nada más para que sepa que yo lo hago. Pero no importa el zapato si estás hasta la guacha. No estoy hablando de ella. No estoy hablando de ella. Estoy hablando de que cuando tú estás hasta la guacha no importa qué zapato tengas te la vas a sacar. Yo quiero una foto del zapato del agua y shoes. La suela. Y tú te das cuenta que conciencia es como una conciencia muy alcohólica porque siempre que es guaro le tiene el guaro. Pero es que todo mi gente es de eso a beber. Es que tenemos derecho a tomar y a gozar el guaro para eso existe. Y es de carnavales. Es que tú no tomaste carnaval. Yo tome carnavales. Cero discriminación.